Preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, gentes, allá van todos los jóvenes que se van a graduar de la escuela donde nosotros vivimos. Miren qué lindo, miren qué belleza. Miren, allá anda el hijo del primo Mucho también. Miren qué bonito, ¿eh? Miren qué lindo. Miren cómo se ven todos los jóvenes que ya se van a agradar con su papá, con sus hermanos, con su mamá. Van ahí, miren. Miren qué bonito. Qué belleza. Ahí va el primo Mucho con todo, miren. Ahí va el primo Mucho con sus chiquillos también y como su Jonathan es el que se va a graduar, gente. Miren qué bonito se ven todos. Qué lindo. Ay, es algo bonito, es una emoción bien linda. Miren a aquella chica, qué linda se ven. Miren qué bonita. Ahí va todas las señoritas que se van a graduar. Ahí va a hacer la grabación y mañana va a hacer la de los niños chiquitos, gente. Ahí va a hacer la de los grandes. Qué emocionante. Uno de papás se siente orgulloso cuando llegamos a este punto. Ya llegó el don Canecho. Canecho, Canecho, Canecho. Don Canecho, ya vieron que sí es Canecho. Miren. Soy Canechito, mi gente. Miren aquí, como pueden ver. Canechito, Canechito, mi gente. Canecho. No, 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 no. Porque vengo. No, hombre. Mire. Agarro una naranja y le pele la perra. Qué rica está esta naranja. No, no, no. No, no, no. No, yo no lo veo. No, hombre. Usted que le va a agachocar para hacer hacer la limpieza. le dije que han hecho que me viniera a hacer el trabajito antes de taparme allá miren de taparme allá y taparme aquí atrás de donde tengo la cortina porque mire viene descalzo porque aquí todos los muchos gustos han hecho porque aquí todas las llenas y aquí está choco mire compré clavo acerado porque no había de otro clavo no entran allí mire allá no sé cómo le vamos a hacer aquí no importa sellar porque como aquí este no abrimos aquí vamos a quitar esta marca porque aquí se nos va a soltar ahorita la voy a quitar gente va a quitar mi mamá cachorra para miren gente aquí se nos están haciendo los animalillos mire y se le va a poner la tabla por lado dentro por lado dentro o sea yo tengo ya para ver si usted quiere para que la ponga por dentro para que no quede mal verdad no va a quedar bien y aquí lo que voy a hacer va a quitarle un pezito pavimento aquí y esta parte aquí para ponerla a la prensa de aquí le voy a meter clavo a los lados y ahí traigo un pezito de unas tablas que son por mitad a lo largo pero no quisiera que escarpar a poco más que me regaña la dueña no se puede solo así ponerlo así si no la tabla si no la tabla verdad para no se le voy yo por la que me regaña sí porque como puede que estamos alquilando para cuando es de uno por uno dice si metale pero a la tabla y aquí en este cómo podemos de porque lo vamos a hacer a los dos así porque la rata siempre va a estar metiendo si lo ponemos pero quiero ver algo quiero ver algo pero no quizás aquí no se mete aquí quizás no se mete va a ver si me vamos a ver una cosa espérenme cierre la puerta canecho cierre no ve si no se mete los ratones son grandes no cabe no ah pues no canecho solo este es el problema que tenemos entonces ya pero no se arruinan ahí déjenlo no se preocupe este es el detalle pero será que no habrá algún ratón ya metido aquí porque fíjense gente que ahí es unas cacas de ratones y eso sí que me da asquirrio a mí y que son algo chucos y aparte que dañan tal vez sólo viene a ver qué hay ahí se va verdad se mete por ahí a entonces a esa comida como una vez se deja pago algo como nieto a ese papito compre otra para canecho cuánto valera quiero ver tres coras espérenme mi amor nombre de tocarse va a traer una otra poquita aquí ve una lalita de aquí siempre tiene que ver aunque sea lo mando a la tienda gente porque aquí está la tienda ahí está la tienda a unos 5 pasos a unos 5 pasos lo tenemos la tiendita andamos los ánimos por suelo nos vamos a echar una coca mira yo como me siento como adormitada y de donde la vamos a meter aquí usted como veamos a ver donde la recoramos porque hay todo se moja hoy no yo me la voy a llevar más tarde para el terreno en un carrito mira que este este clima está raro cuando veníamos mira estaba el gran solazo va sudamos después oscuro va a ver si se puso oscuro le digo yo no ya no saquemos por eso ya no sacamos toda la mercadería porque le digo yo que pasó que pasó se lo encontró tirado tirado o lo halló en el pasamano no lo halló tirado cuando yo estaba allá seguro en el suelo ah vaya gracias ah pues es tuyo ah pues es tuyo anda a comprar ah pues tiene suerte tengo que comprar si menos carro menos carro una galleta o algo ah una coca no yo te voy a dar no compré porque muchas para vos una mira si hay un dólar pero no trajo el mandado por venir a ver se le besó el señal de lo que se había encontrado y el chamaco le decía y lo ayudó y le preguntó y le dice no si se lo encontró ajá porque uno tiene que preguntarle verdad porque imagina que tal vez lo ayudó en el pasamano o algo es porque no es de él pero si está tirado pues ahí porque se cayó se cayó y ya la suerte en los tiktok como salen ahí cuando hayan tiktok 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 pero ese mi mamá los enseñó a que nosotros si es que si eso así es así lo enseñó a mi mamá si pero mire que bonito que el dice el gesto de él que se lo encontró y le voy a enseñar que se lo encontró ahí me lo encontré tirado y el muchacho dijo que era cierto ajá para que yo por si no le creía es que las mamás de antes no le querían mucho a uno cutuquito gracias baby pero es que miren miren estos estos mire va a pedir una pajilla mire mire va a pedirme una pajilla va a pedirme una pajilla no tiene mojo yo con pajilla si no pídale una pajilla por favor dígale no ella te la va a regalar una pajilla como le voy a poner la boca así miren gente como vienen las cocas esto es bien peligroso no trae droxido adentro si siempre hay que limpiar miren gente miren gente que bonito me puso el día ya otra vez y nosotros no hemos sacado toda la mercadería aquí porque tenemos miedo porque se pone oscuro y se pone de repente ajá entonces tenemos miedo chiquito ahorita viene el sol otra vez nos fuimos a comer unas focositas y nos venimos a la trabajación también mire gente que rico está el clima trae como frío mire mire gente como es que esa es la cosa mire que aquí usted no ve llover pero si usted va por aquella zona para arriba allá arriba está lloviendo arriba de frente entonces dígale mírame a los ojos verán lo que soy ajá antes me engañaba hoy ya no me engañan señor antes me decía buena y uno golpeaba a ver mire como le da la ropa mire el viento el viento a nuestro favor y ya viene el tiempo las piscuchas cabal hoy en noviembre era el día de las piscuchas pero casi no se miran verdad ya casi no se ven las piscuchas que y vasito con la pajilla toma con la pajilla papá mire ve no la ponga ahí porque está chorreando todo eso mire ve y después usted mismo me va a caer ahí levántela así que vamos a arreglar gente vamos a arreglar acá vamos a cambiar pero aquí no yo pensaba arreglar aquí porque gracias a Dios miren arriba nada vea arriba no me entra pero ni los acudos ve está bien sellado y no se moja gracias a Dios es lo que me gusta lo único malo es afuera que hicieron el techo muy escasito cuando llueve rapidito se me moja también ahí se moja no se azote no pero no se mete no gracias a Dios que no nosotros gracias a Dios que no se mete así que aquí estamos en la negociación llamamos a Canecho cuando venía hacia el Capulín viera que ricas están esas naranjas y se agarra pero ahorita no anoche iba a pensar pero como ven como venía si íbamos todos desquebrajados miren que rico cómo está el clima miren allá vamos a trabajar nosotros y bien angostitas así miren íbamos con sí mi amor ahí le para íbamos con aquel volado para arriba como le dejan eso aire aire no yo creo que si no va a llover gente yo creo que no va a llover está bien despejado ya voy a sacar la ropa que he comprado nueva para colocarla y venderla chelitos esta camisa es de la de mi hija el negocio de ella también tiene ropita que me la ha dado que se la venda miren aquí ni le he preguntado el precio chel pero cuando alguien le gusta me dice cuánto ahorita le digo ya le llamo a mi hija para que me dé el precio pero miren cómo está el clima bien bonito pero que se pone claro y se pone oscuro cómo podemos adivinar el clima miren así tómala no se la vaya a meter así porque tiene mojo el clima miren ahí tiene que han hecho las tablitas yo le dije a Canecho venga a hacer mi trabajito pero miren el trabajo como 10 tablas el trabajo Canecho 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 y solo vamos a ocupar un cuarto ahí póngalo ahí se va a echar la trabajación el mero Canecho si cabal que quede socadita cabal ahí es el único lugar donde donde entran esos ratones el maicillo porque no hay otro lugar en la otra puerta no se mete aquí la vamos a poner de 73 73 de 73 que quede prensadita que quede cabalito yo la voy a poner desde aquí la estoy sacando con otra es la cinta ahí está porque la pongo aquí ya está para aquí ya me queda me queda usted vea que le quede prensadita para que ya no pueda ahora sí que ya no podrán entrar ratoncitos ratoncitos no hablando hasta ahí manche me voy a poner de tres 73 y medio 73 y aquí si quiera que haga el trabajo y te traiga para acá lactado va a arreglar mecan hecho gente porque aquí es el único lugar donde me meten los ratones miren esa está bueno entonces esa 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 descuachipe ahí voy a echar la trabajación el canecho canecho se va a hacer se va a hacer el canecho bien el sol con todo no le digo pues está bien gañoso el clima así ya no se van a volver a meter Ivanchino esa pero te entra la tenés por ahí para que te la lleven para el terreno porque allá jugas con Franklin y acordás que la otra ya se te pasó para el otro lado allá que le eche donde en el terreno está la la bomba para que te le eche airecitos metala debajo allá debajo de la mesa papá me da miedo que me vayan a venir a hacer nidos kilos miren aquí tengo la ropa que voy a regalar gente no me ha quedado chance y esta es la venta que llevamos los domingos miren tenemos una maquita tenemos una maquita ay que rico aquí dice refri no ahí no dice refri cuál es esta esta es la de mamá la m y la a cómo dice ma mamá no la m y la a dice ma ma esta es la b y la e entonces dice ma me b ma b ya casi parece como un mago ajá mago si dice mago casi vaya hágase para acá que va a trabajar con canech ahí está canechito ya voy ya voy mimo chaval acá le han medido el octavo a 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 directo queda jajaja directo ahora vamos a ver cómo estamos allá para hacerle nuestra casita y para hacerla más angosta sí más angosta sí hola sí de un solo porque está bien grande pienso yo sí está bien por mitad don Nelson por mitad le habrá dado ahí le va sí le va a quedar muy ancho como allá es angosto pues lo que tiene pedacito tiene el nudo tiene el nudo aquí y si le doy aquí ya me va y no se me va a abrir no pero le queda bien porque es como no es mucho si es un pedacito así de del otro lado para que no le cueste al otro lado vaya pues usted sabe lo que hace mira aquí está el nudo bueno le voy a dar una parte usted sabe lo que hace entonces vaya pero no importa ahí se le va porque pero ese pedazo como no es mucho pues lo ancho no es mucho le queda bien digo yo pero usted sabe el que sabe se divierte como que fuera ocote como que fuera de palo de ocote ese es el pino blanco ah como te leen también el pino blanco este es contra mira este es el nudo ajá cierto tiene corta pared tiene razón fíjese ¿no? ajá saca como para sacar como estillita ajá ahí va es que tiene el nudo jaiba vaya si ahora no es para dejar del otro lado este tiene que ver una parte más baja aquí la vuelta bueno la vuelta de mi bien mira acá va lo que usted dijo vamos a ver vamos a la medida anda allá mi amor ahí juegue más adelante lo que quede yo voy a hacer un saquecito aquí y otro saquecito allá perfecta va a quedar ahí está acabada ya cortada vale mi amor después se fue comer uy para que así no se metan hace rato aquí no se meten rapidito pequeño y vasito ahí se ha caído un trapo para coger para coger no lo hagas así mi amor qué rico qué rico este calor este lo va a recortar ahí metido ahí y este y este otro y este otro es de aquí para acá órale órale chelito este chelito es cosa seria mira chelito vamos a ver qué trabajo se va a hacer este chelito ahí con la sierra le va a hacer mirenlo pues ahí 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 vamos no quiero que me metan ratones gente porque siempre hay un pupú de ratones ahí es que es rapidito el calor rapidito el clima de fuego caliente ya están poniendo las alambres ahí a dónde a dónde no al niño le dije ya van a arreglar ahí para peluquería van a poner peluquería sí ahora ya aportar pelo más el muchacho sudando solo este rasponcito ahora le va a dar con el colpo cabal cosa seria este hombre tiene razón ahí está tapándole el hoyo a los ratones para que ya no se metan los ratones ahí es ratonera que se vuelan para este lado ah 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 y esto es que hay sombra acá en el chiveo que está bañado en sudor ah ah gente que vieran qué vapor ha venido después de tanta lluvia verdad vienen los perros ah 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 este es el locote que le llaman que con el se prende el juego bien rapido si se pero este no trae mucho volado hay una que rola como el ligerito entienden? como que contiene gasolina no lo afecte el musico miren ahi tiene la tabla que han hecho que han hecho le hallamos la cueva de los ratones gente pero ahorita se las va a tapar canecho adios ratones adios me voy ahora siempre no va a creer que hay bien hay caca de ratones si pues significa que aquí andan los babosos dando su deporte cuando no estoy yo entonces no mas por arriba no va por arriba esta sellado va miren ahi esta liban chino le compre un su... trae tu monito ven y enseña tu monito donde fui allá donde mi amiga gente venime veni asente para acá enseñales tu monito miren el monito de Ivancito y mira que trae contales que trae una carterita una monedera para guardar su platita va y aquí tengo tiene plata uy chica chelito uy ando un montón usted vaya juegue papi ando una de oro una de oro no ese es un lempira vaya vaya a jugar allá con su monito nosotros vamos a trabajar acá le falta todavía no me pasa otra es resurrada quiere le falta un poquito dice que han hecho gente que miren cuando yo vine en la mañana van a creer que aquí andaban mire ve aquí aquí allí y todavía miren ahí está una vez ya voy a limpiar entonces eso significa que aquí estos animales en la noche es seguro que aquí andan dando su deporte y me van a apestar la ropa me la van a morder me la van a arruinar y todo entonces no 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 lo acepto aquí tengo los documentos para irle a matricular Iván Chino mañana vaya miren ya está la tablita ya casi lista ve ajá porque como yo lo que quiero es que no le hagamos hoy allí verdad acuérdense que como no es de nosotros pues verdad cuando es de uno pues uno dispone pero ahí hay que tratar lo menos que se puede ocupar lo que voy a hacer también le voy a poner aquí porque no me arraje la tabla le voy a poner un alambre alambre como lo pongo así para que no me arraje cuando me mete clavo uno mmm vaya con que el que sabe sabe y el que sabe se divierte papito gracias bien gracias 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 pues ese clavo no es el propio hay otros que se aceran pero el otro se quiebra se clavo ah ah va y le va a servir ahí le va a servir anda echando del trabajo que han hecho 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 un canechón que han hecho un canechón que han hecho un canechón canechón allá donde fue lo andaba reconociendo por todos lados el canechón no me fuimos al fallo nada me con una muchacha me dijo hola canechito canechito eso así me gusta que me diga canechito que porque a mi son canechitos no es grande pero por respeto canechito me va a grande y viendo haciendo por aquí estamos buscando comida como va y después y después viéndome y canechito canechito y y usted me dijo que no me conozco bueno yo no la he visto le digo es por el canal de youtube de suero vergonas ahí estamos viéndolo mi mamá va a seguir el canal de suero vergonas le digo bueno le digo me alegro pues pongale unos puntos del aire le digo que mi mamá no pierde ningún este ningún video de la suero vergonas usted hacía bien divertido ve como que era payaso le digo como que era payaso le digo la movita que hacía que bonito como se muere y que ustedes no hacen no repiten lo mismo o sea que ustedes van con unas prensadas y van adelgando ahí en los hacer los videos bien bonitos así mero es para eso me andas buscando vamos entrándole vaya gente casi casi puchica hasta chuquillo siento aquí a ratón yo ya hasta chuquillo ratón siento le digo no ahorita que me cierre voy a dar una ya le hice limpieza hasta con lejilla pero mire como el cliente viene para adentro ajá ya voy a dar una buena limpieza ahorita porque puede ser que hayan meado fíjese se mellas se surrosquellan y todo pero se acabaron se acabaron las visitas para adentro se acabaron las visitas para adentro ni para adentro ni para afuera último día último día la función vaya mire gente vaya mire que haben hecho fueron se «del espacio» que quedan abajo quelife ha hecho ustedes que han hecho de la 집 no shouta dele vuelta mire ven ahora desde la comes así dejela así asi hier porque estaría emocionado lo hizo al revés Quiero ver Bien, pero queda bien Solo lo que necesitamos Es que no los metan Se equivocó Que hiciste canechón Pensando en mujeres No, la otra está, la voy a arreglar No, pero le queda bien Pero abajo queda Es que yo lo que no quiero Lo que va a quedar abajo Lo que le va a quedar No me va a dar Ah, vaya, entonces Vanga cree que se equivocó Al revés Por andar ahí pensando en las mujeres Miren, doble trabajo, ¿ves? Ahí está haciéndose su trabajo Porque se equivocó conmigo Se equivocó a lo macho Como muy poca gente Se habrán equivocado Le hizo al revés Lo saque Jaiba Jaiba Mi madre Ahí la voy a ir casando Después la voy a ir Ahora que no me sale lo mismo Es que ese es bien Bien dosis Para meter el colpo Vaya, miren Equivocó ahí al canecho Pero menos mal Ahí tenía más tabla Canecho, canecho, canecho Por andar pensando en las mujeres Que lo andaban saludando Por todos lados Ahí estaba emocionado Dándole a donde no tenía que darle Son amables las señoritas Sí, porque también la flaquita Que nos fue a tomar la orden Bien bonito el modo Nos fuimos a dar una luz de comida Vaca nos invitó Nuestra amiga Mirna Comida era barba Y no era comida No era comida de pobres Comida de... Qué mi lindo Bueno que todos somos pobres Así es Todos somos pobres Pero hay personas que tienen Como regalarle una comidita A uno y se la regalan Eso no es porque tengan dinero Pero tienen un corazón Y les da en su corazón Invitarle a uno a una comidita Esas lindas personas Que los invitaron a un almuerzo Son familia pobre Pero gracias a Dios Que Dios les ha iluminado mucho La mente Y Dios las ha bendecido Más que todo Los ha bendecido Porque Así es Ya me viene Ya me viene También usted va a hacer su trabajo Ay qué bonito Haga su trabajo pues Haga su trabajo pues Haga su trabajo pues Chelito Chelito Vaya Yo me fijé que usted iba Bien recortada Llevaba la tabla Y bueno Y ahí está dejando el hoyo Siempre para los ratones Dije yo Ay Con la mamá La gallina Ay hombre Y no era allí Que tenía que hacer Los saques Y no era lo que era Los lados Vaya gente Ahí sigue Que han hecho Él me desea Que aquí no se mete un ratón Pero yo le deseo Que sí se mete un ratón Y sí se mete un ratón Aquí Es que eso no Yo siento que así Se mete Sí o no A ver Sí ¿Meta el dedo? No Aquí le va a estar Quitando un poquito A la tabla Aquí A este lado Va a tener que quitarle A algún lado ¿Quitarle más? Sí Quitarle más Porque aquí está topando El picho Porque aquí Acá 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 está topando La chugada Aquí Esto Lo quito Sí Porque yo siento Que no tiene que quedar Espacio Porque Tiene que quedar Sellado Topado Al picho Sellado Por completo Ay qué rico Usted ese viento A mí Ey qué sueño Me ha entrado Ey Y yo creo Que usted también Va Aunque tiene sueño Ya la vi Ya le voy a poner la maca Solo que hagan ese No Yo sí puedo descansar En el bus Ah en el bus ¿Verdad? Acá va Es que no le entiendo Acá han hecho yo Cómo está haciendo De volado Porque le está cortando Más Pero bueno Él sabe Él sabe Vamos a ver Lo único que no quiero Que no quede ese hoyo Él sabe El que sabe Se divierte Amigo ¿Qué pasó? Le quedó Hanano Ah por ahí Por ahí Por ahí Ah Mira Ay Por ahí Acá va Acá va No Ahí ya no Hoy sí Hoy sí Me va convenciendo Por ahí Pero ahí sí Es que topan el pavimento Aquí Tienen un partito Hay gente que le quite el pavimento Aquí Para que bajen bien las tablas Quítela Es un pedazo Es un tiernito Miren al tiernitito Es un amor Gente Este niño Es un amor Es el que me levanta Vale Córtelo Gracias 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 Te doy Señor Se le puso difícil Este trabajito Le sacó la gota Chelito No hay un clavo Para Cortar el cabalito Aquí Aquí es capaz Ahí va Se la pusieron difícil Por andar de enamorado Estaba equivocándose En el trabajo Estaba enamorado Por andar de enamorado Te quedaste bien ¿Qué? Córrecita Mi perrita Era tan 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 Graciosita Acá va así Un pedacito Así ya no va a tener opción El ratón Gente Acabó la vida buena Venía a pasear Chelé No más No más No más No más paseo Por donde la suegra Cachimbona Así sí Siento que le va a ir Un poquito Nivelando Mami ¿Qué hora son? Para las 12 Pedimos el pollo 11 y media Tenemos media hora Adiós ratón Ratón Le da salud Deja nunca vuelva Hoy le voy a poner Alambre allí Para que no se me raje Le da salud Deja nunca vuelva Allá adentro De estar ¿Qué están haciendo Estos malvados humanos Conmigo? Allá debe estar Allá debe estar El ratón Hablando de mí De verdad que sí Sí pero así como le acaba De quitar Ya sí siento Que le va a quedar bien Canecho 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 Hoy sí me convenció Mira que tapó bien El hoyo A ver Usted dice que no No pero como lo hizo Dendi hoy Bien bonito No es que le cortó Todo A la primer tabla A la primer tabla Le cortó Todo en medio Y le dejó las cuñas Y de repente Lo pone Y le queda Hoy Todo Yo creo que Quedó bien Ya Sí pero aquí le voy a poner clavo También Porque no se deja No se deja Canecho Así déjalo Es que yo os digo Que no le podemos poner clavo Porque cuál es el que No es de nosotros No se deja La tabla Me va a poner clavo El clavo pone aquí Prenzado Y el otro allá Pero no se deja Porque está bien No se deja Así dejámoslo No ¿Cómo un ratón Lo va a mover Papi? Exacto Sí así Así déjamelo Canecho Yo porque Yo porque no quiero Como Pues sí porque no es de uno Pues o sea Estarle rompiendo Póngaselo pues Dele pues Porque abre la puerta Es para uno Si tiene razón Pues dele pues Ahí si viene la dueña Ahí lo decía Yo no sé Canecho fue Le voy a eso Para adelante Canecho tuvo la culpa Le voy a ir a arreglar Con él ¿Qué decía? Porque no es un niño Normal hijo Fobial Así le hicieron Mi papá y mi mamá No No lo hicieron así Es usted Que se agarra Sus bromas Su mamá y su papá Lo hicieron bien Bien Yo no sé Por qué está sudando Y en la sombra Está trabajando Este hombre Miren No Y lo ha puesto En que pensar A tablitas Que ese trabajito No se creaba Que le dio Le dio problemita Pero si quedó bien Traje un montón De tablas Como dije No Yo le dije Me va a venir A remendar Un hoyito Aquí le dije yo Y va a creer De que con Media docena De tablas Me vino A pena Venía El pobre hombre Pero hoy dice Que no se la va a llevar Que me la va a dejar Dice porque Esta perra Creen ustedes Cómo la ven Cómo la ven Son de ellas Mi gente Mías Así eso dice Ahí está Tiene razón No le metió No va a quedar Gran hoy Hoy sí ratón Nos vemos nunca Ratón Te han hecho Nos vemos nunca Chele Nos vemos nunca Nos vemos nunca Si quiere No Ya va a venir Se la puede comer También después Del almuerzo Y Hay para sacar Hay va El que puede Puede Miren Ay María María Traía Un ciento Esclavos También Mira Anda preparado Mejor lleve La Vale Tres dólares Váyala Te fregaste Chelito Ya no podrá Jalirar Tus colas No más Tapándole el hoyo Al ratón Gente Vaya Con ojos Que han hecho Es que Él quiere dejarlo Como que el ratón Tuviera Hall No Es que Ahí nadie Va a mover Ahí está El espejito Esa puerta Yo tengo Ya Pero como Ahí es otro Cuarto Yo no tengo Si a permiso Estar pasando Para allá No es mi propiedad De aquí Para allá Mi propiedad De ahí Para allá Ahí está De ahí Para allá La propiedad De los ratones Pero se acabó Ya Se acabó Empresa Ratones Si si Usted guárdalo Usted ya sabe Que los ocupa En cualquier Chunch Vaya Miren mi abuelito Como terminó Ese canecho Bueno gente Vamos a arreglar aquí Bueno gente Y quedó bien bonito Miren Ya pusimos el espejo Nuevamente Y quedó selladito Ahora ya no van a ver Más ratoncitos Así que miren Les vamos a ir dejando Hasta acá Este video Espero que les guste Y nos vemos A la próxima Gracias Mi gente Estamos Sigan Más adelante Más adelante Se canecho